¡Ay Dios! ¿Cuánto se ríe uno? Yo no sé, pero yo estoy viendo como sombras en mi cara. Ah, ok, es eso. Es esta, allá arriba no. Allá arriba no. Digo yo porque uno se relaja tanto cuando se encuentra con esta persona que todos amamos, que es parte de nuestra familia, como esta noche María Cela, de mi familia además y de la familia de todos los dominicanos. Freddy Ginebra, bienvenido. Aquí estamos. Estás a punto de cumplir 50 años porque tú naciste cuando... Yo quiero dar un testimonio antes de que no te hagan preguntas de nada. Ok, pero vamos a presentar a Celestino Equerré también, cantador cubano. Maleducado yo, maleducado, maleducado. No había puro, no había puro. No había puro, dice Celestino. No, no, es que hay una señora que ve tu programa, que es fanática de este programa, que un día me encontró en la calle y me dice, tú eres famoso. Y yo pensé que me habla de caseteato, de los libros, de los... Freddy, no seas... Espérate, y me dice, tú eres el que va siempre donde María Cela. Mucha gente me ha dicho eso, pero no lo creo en tu caso. Aquí volví, aquí volví para que veas. Yo soy famoso. No lo creo en tu caso. Oíste, no te lo estoy diciendo. Porque tú estás en todas partes. Ya. Y tú lo sabes. Omnipresente. Él es omnipresente, papá Dios y él después. Y además Santa Claus ahora que viene Navidad, o sea que... Ya estoy poniendo regalos. Ya te... Mira, fuera de broma, estás contratado con mis nietos, ¿eh? Para este año. Tú me dices. Y en los ojos azules y todo. La barriga, la mira. ¿Por qué no lo haces? La barriga, la he mejorado. La barriga, los ojos azules, la barba blanca. Todo, todo, todo. Mejor santa. 50 años ya. Señores, 50 años, cumplo en casa de teatro. Ustedes no se imaginan lo que es eso. Cómo me emociona eso. ¿Y qué significa para ti, en pocas palabras, el llegar a 50 años y poderlo ver y disfrutarlo y estar en salud? Para decirle a todos los jóvenes que solamente es la pasión, la perseverancia y la locura, porque hay que estar loco para hacer eso. Genio y loco. Eso es. Y saber que tú has podido aportar poquito a tu país, pero lo has visto. Poquito, muchísimo. Has puesto un granito de arena en todo lo que es cultura. Y tú no te puedes imaginar cómo yo me duermo feliz todos los días. Porque yo siento que de alguna manera, de alguna manera, cuando yo oigo las emociones, voy a algunas exposiciones, me entero, veo fotografías de gente que comenzó en la casa y que ya son maestros. Óyeme, en mi corazón aplaude. Claro, porque qué dichoso de poderlo ver. De poder ver los frutos de lo que cultivaste. Ahora, mi pregunta, ¿qué van a ser? Porque yo recuerdo que una vez te visitamos en Casa de Teatro, Diana y yo, en el 2019, hicimos ese programa en Juntadera que hacíamos en esa época y estuviste con, estuvieron tú y Vitico, nuestro querido Vitico, y mencionaste que la casa iba a cumplir 50 años en el 2023, que ibas a celebrar y Vitico hizo así un cálculo. Espérate, ¿en qué año es? 20-24. 20-24, perdón. Y Vitico hizo un cálculo. Espérate, ¿en qué año es? Ah, sí, yo voy a estar. Sí. Me imagino que esta celebración, él estará presente de alguna manera. Él está presente todos los días. Pero en esa celebración. Como está Sonia, como está Luis Díaz, como está Fernando Echavarría. ¿Qué van a hacer? Tú dijiste que tú querías a Juan Luis ahí. Bueno, Juan Luis no se irá porque Juan Luis vive demasiado complicado en su vida. Pero pondremos un disco de él si no va. No, pero dilo aquí, dilo que tú quieres porque los sueños se hacen realidad. Y si no hay, y si hay una persona que lo ha hecho y no se ha hecho creer en eso. Mira, oye, si él quiere ir, las puertas están abiertas, le ponemos lo que él quiera. Yo quisiera que él fuera solo con la guitarra. Juan Luis atiende. Claro. Música de fondo. Con un vlog, con un vlog, así de sonido. Que quede grabado. Ay, pero que mucho tarda esta banda. Ya la veo. Ok. Esto va a ser el jueves 14. El jueves, no, el jueves 14. No, no, no. No lo vamos a tener. El año que viene. Ah, pero sería el año que viene. El año que viene. El jueves 14 es el espectáculo. Pero no, no mezclamos los temas. Pero no, no mezclamos los temas. El aniversario de Casa de Teatro será el año que viene. Julio, junio, julio 2024. Julio 2024. ¿Fecha tienes? Sí, todo. La última semana de julio son los grandes cañonazos. ¿Toda la semana? No, todo el mes. Todo el mes, pero la última semana. Tenemos un homenaje a Adolfo Piantini, que también se fue con una exposición. Tenemos una exposición de Domingo Batista, que ya está confirmada, el famoso pintor, fotógrafo, franciaquero. Padre de la fotografía, una estrella. Maravilloso. Sí, lo vamos a hacer ahí. Tenemos teatro, tenemos conciertos, tenemos confirmado a José Antonio Rodríguez. Son muchísimos. Sí, pero no me digas son muchísimos. Xiomara, Roldán. ¿Quiénes van a estar ese día para cerrar? Que tú decías que la querías hacer no en la casa, sino en la calle. No, lo vamos a hacer en el parque. Ya estuve buscando los fondos para techarlo. ¿Qué parque? El parque completo, el día al lado, el del Fray Antón. El de Fray Antón. El Bartolomé de las Casas. Ah, ok. Donde hemos hecho cantidad de festivales. El festival de jazz de este año va a ser triplicado. Ok. Es decir que vamos a tener muchas cosas. Ok. Y teatro, tenemos el grupo de casas de teatro que se llama El Duende. Sí. Va a presentar una obra de teatro dirigida por Raúl Martín, donde va a estar Karina Noble, donde va a estar Richard Zondía. Ya estoy en eso, buscando el dinerito. Está trabajando todo el mundo. Esto lo estamos anunciando con antelación para que sepan, cuando Freddy llame por teléfono a las empresas, ya ustedes saben que eso es para los 50 años. Se necesita dinerito, patrocinio, patrocinio para el arte y la cultura y celebrarlo en grandes cien. Son mis últimos 50. Los primeros 50. Cumplo 80 además, yo años. Sí, tú dijiste eso ese día. 80 y 50, son 130 años. 130 años en total de aportes maravillosos. Señores, la gente tiene que compadecerse de un anciano como yo. Le falta, le falta. Siempre dando pena. Y este 14, cuéntenos. El día 14, bueno, comenzamos el día 8. El día 8 nos vamos a Santiago a trabajar para una institución que se llama ONRP. ONRP, siempre me equivoco, de Natacha Calderón. Para mujeres del campo, tú me corrigues, porque yo siempre digo lo que no es. Está bien. Y se acaba el fondo. Así que ahí vamos a hacer nuestro espectáculo de Navidad, que vamos a repetir el día 14 en Casa de Teatro. En Casa de Teatro. ¿Qué van a hacer, Celestino? 8 y 14. 8, y es bueno que sepa que es en Gurabo. En Gurabo. Ahí, de dónde es el guapo. ¿Qué va? ¿Qué va? Está seguro que hemos traído girando este año. Estas son las funciones 18 y 19. de Cuba Canta Dominicana Cuenta, pero es un especial de Navidad. Estas serán unas funciones únicas que no se repetirán más hasta la Navidad que viene. Porque van a ser cuentos de Navidad y canciones. Son historias de Freddy que coinciden en la Navidad, pero que tienen que ver con canciones mías y muchas sorpresas. Hay una banda de músicos espectacular en escena. ¿Qué tal invitarás? Y va a estar gracia que... El jueves 14 de diciembre en Casa de Teatro. 9 de la noche. 9 de la noche. Ahí vamos a estar nosotros. Claro que sí. Yo tengo la mesa de usted de adelante. Por favor. Y le deje un cheque a cada una para que aplaudan. Entonces, tú y yo vamos a brindar por los 50 años, por si acaso yo no llego. Yo no digo tú. Por favor. Yo no digo tú, porque tú siempre vas a llegar a todas partes. Tú nos vas a enterrar a todos. A mí particularmente. Yo no te voy a enterrar a ti bajo ningún concepto. Ya te lo dije, Freddy Ginebra. Hace mucho que te lo dije y te lo repetí. Así que ya lo sabes. Yo estoy de testigo porque quiero enterrar a los dos. No. Felicidades, mi amor. Celestino, en el próximo segmento, cuando regresemos, despedimos con una canción de este maravilloso cantautor cubano, Celestino Guerrero. Gracias.